El elenco estelar de la nueva versión de El Maleficio bajo la producción de José Alberto Castro realizó una intensa sesión fotográfica con los actores quienes posaron en la actitud de sus distintos personajes. La pareja protagónica conformada por Fernando Colunga y Marlene Pavela darán vida a Enrique de Martino y Beatriz respectivamente. Creo que hemos hecho una buena pareja de trabajo, creo que en general el elenco está muy bien pensado. José Alberto no hace las cosas por casualidad, yo sé que él, bueno hicimos pruebas y pruebas y pruebas y pruebas no por una cuestión de decir vamos a hacer tiempo, sino por buscar, creo que él buscó la gente que idealmente quería que interpretara cada personaje. Fíjate que la química, ustedes lo van a ver en pantalla, pero ha sido una química hermosa desde el minuto uno. O sea, desde que ya dijeron ustedes son la pareja, creo que hubo como una conexión muy linda de trabajo, de respeto, de comunicación y yo estoy muy contenta porque Fernando ya había tenido la oportunidad de trabajar con él, no como pareja, los dos éramos los villanos de una historia, pero creo que sí ha sido como muy gratificante. La primera actriz Jacqueline Andere es la única que estuvo también en la primera versión de hace 40 años.